¿Qué es la ciencia aplicada? Sí, tal cual. Hay enfermedades que los roedores tienen y que nos transmiten, como en este caso el janta, y hay otras que los ratones transmiten en las patas o en el pelo, digamos, que son como vectores. La salmonella, bueno, ahora se me han ido de la cabeza, pero sí, digamos, tienen las dos. ¿Trabajás en soledad o lo tuyo es interdisciplinario? No, es una de las cosas más lindas que tiene mi trabajo, es el trabajo que es, yo no trabajo sola de ninguna manera, es imposible. ¿Con quién interactuás? Yo trabajo con mis compañeros de trabajo, que son los que son los más inmediatos, antropólogos, ingenieros, agrónomos, forestales, veterinarios, en el núcleo, digamos, de trabajo inmediato y después negociando, digamos, para gestionar un área y conservarla hay que negociar con mucha gente. Entonces, digamos, es de mucha interacción y de mucho enriquecimiento con las disciplinas de, con las otras disciplinas, digamos, se va a un, digamos, hay un problema que resolver y cada uno aporta su punto de vista y uno, la verdad, que aprende muchísimo y eso, la verdad, que es re lindo, es súper enriquecedor. Cecilia Núñez, ¿es Laguna Blanca qué están haciendo? Bueno, hay muchos trabajos haciendo, digamos, es un parque muy, es pequeño, pero que tienen muchos, digamos, una situación muy complicada porque, digamos, hay, es una zona muy árida, hay muchos pobladores. ¿De dónde queda? En Neuquén. Bueno, hay varias lagunas blancas, yo estoy hablando de la Laguna Blanca, el Parque Nacional que está en Neuquén, hay otras lagunas blancas por el país. Este es Parque Nacional Laguna Blanca. ¿Así es el Parque Nacional? Es un parque nacional, es un parque nacional pequeño, cerca de Zapala, a 30 kilómetros de Zapala. ¿Qué es que se preserva ahí? Y ahí está, es la laguna, digamos, es una laguna donde es un sitio de alinamiento y de cría de muchas aves. Y además es uno de los, digamos, en los parques, generalmente están todos sobre zonas boscosas, hay muy pocos parques en áreas de estepa y áreas áridas, y este es uno de los pocos parques que está en una zona seca. Entonces, también, digamos, hay, digamos, la vegetación de una zona árida, que digamos que es importante también preservarla. ¿Y qué están haciendo? Y en mi caso particular, hay mucha gente trabajando, en mi caso particular, yo me sumé a un grupo de trabajo que están trabajando en la restauración de un mallín. Era un mallín que está en una pendiente muy fuerte, que durante muchos años se usó como paso de tropas, de arreos, y se degradó muchísimo. Y hace unos años que han empezado a trabajar en tratar de recuperar ese área, y yo me he sumado a ese trabajo, y la verdad que también es súper interesante de cómo con cosas sencillas se puede, digamos, tan sencilla como un alambrado, y empezar a hacer diques y trasplantes de las plantas de la zona para ir recuperando la funcionalidad de ese mallín. Bueno, me decías al principio del programa que amabas la naturaleza, que por eso estudiaste biología. ¿Sos optimista o vamos camino? Uno ve todos los bosques que se han perdido, todo lo que se ha desertificado la región. Por suerte están las áreas protegidas, digamos, ahí, digamos, la población sigue aumentando, no solo acá, sino en todo el mundo. La presión sobre los recursos naturales es cada vez mayor, y creo que una de las pocas cosas que puede ponerle freno al avance desmedido y a la ambición humana son las áreas protegidas. Entonces, yo creo que es fundamental el trabajo de conservarlas y de negociar con las personas que vivimos acá, digamos, en el entorno o en las mismas áreas. Y yo creo que sí, en algún punto, digamos, yo soy optimista en el sentido de que, digamos, son fundamentales y que van a, y que cumplen su rol, en la medida que se siguen sosteniendo como áreas protegidas, y de hecho en el país cada vez tenemos más áreas, hay buenas perspectivas al futuro, y no estoy hablando de 10 años, sino 100 años o más, algo que nos excede totalmente a nosotros. Cecilia Núñez, muchísimas gracias por venir a Los Científicos. Bueno, muchas gracias por invitarme, fue un placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.